Presente, mire y acuérdate que yo no soy cualquier cosa, tengo patrocinadores ¿Ahh? Obvio Que no los patrocinan el señor alcalde, pues Aparte de él, tengo más patrocinadores, pues Ah, bueno, eso sí, porque los influencers, así como él Obvio Tienen sus patrocinadores, ¿quién los patrocina usted? ¡Venga! Los Gatos del Norte, es un patrocinio gracias a... Presto barba, a todas las mire, para que le resturen las chicas Ella, malcriada, no ¿Qué hace yo la llanó? Cuando hay que traiga patrocinadores, pues no ¡Oiga este! A ver ¡Venga! Este show es un gentil patrocinio gracias a... ¡Hay cócteles, amor! No, bueno, esa señora, así ya cambia ¿Qué otros patrocinadores hay? ¡Los patrocina! Este es un gentil patrocinio gracias a... Le costa hierro, le costa aluminio, le costa papel, botella ¡Otra piedra! ¡Que no ocupe! ¡Todo le compramos! ¡Hasta la prueba! ¡Te la compramos aquí! El maestro paero ¿Por qué? A que él diera el divisor y ya me la devolvió Es que el maestro cosas ya podrían pagar ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo ustedes? ¡Ey! ¡Levátenme! ¡La abuela! ¿Qué tal si me sale una gran guernia? ¡Ey! ¡Ey! ¡No, mire! A que ustedes no lo crean Yo a veces lo agarro de pila a él Pero... La verdad que... Él antes era un galán ¡Sí! Ahora es un galón Y yo le voy a parecer garrafón también ¡Hablemos en serio! ¡La cosa seria! Lo presento, pero como su... Para no presentarlo como chilipuca ¿Cómo se llama usted? ¿El nombre fue? ¿Cómo? ¡Benjamín! Señores... Él se llama Benjamín De cariño le dicen Benjamón ¿En serio? ¿Cómo está? ¡Me apodo, pues, me apodo! ¿Ah? ¿Ves? ¿Le aparté, pues? ¿Su apodo? ¿El de YouTube? ¡Sí! ¡Para todos los niños se presenta! ¡Aquí está! ¡La vaca Lola! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Y acción! ¿Cómo le hace? ¡Buuuuu! ¡Buuuuu! ¿Y el polo que estaba al otro lado? ¿En detrás? ¿Sí? ¿Y la vaca? ¡Buuuu! ¿Y el polo? ¡Sí! ¡Qué traigo a andar de goma! ¡Saludos a los que hablan de goma con estos fríos! ¡Qué traigo! ¡Qué traigo! ¡Poía estar en el diablo como... Hasta que el milagro en las manos andaba aquí. Ya que lo andaban echando, pero ahí está rico. Sale con ustedes el mejor tictoquero, Chiripuca. ¡Es un aliguanero! ¡Denle papacerdito! Ya bromeamos así, pues. Ya bromeamos así. No, ya bromeamos así. No. ¿No? Yo estoy enojado. Yo no digo nada cuando estoy enojado. Sí, porque estoy enojado. Yo ya voy por los últimos caminos. A ese mismo gimnasio voy. ¿Al gimnasio de estarlo? No. ¿Usted no sabe por qué yo he enojado? ¿Por qué? Por el champú que yo he estado echando. ¿Y por el champú por qué? El labineto del champú decía, para dar cuerpo y volumen. Entonces use la cabeza. ¿Eh? Báñense con jabón de lavar trastas. Es arranca grasa. Y usted es bello. Yo veo mi pelo. Como que es de aquellos chuchos que les ha caído el agua. ¡Qué bonito! Pero tóquelo, tóquelo. Suavecito. Yo me baño con tío Nacho. ¿Ese champú deja bonito el pelo? Al champú. Tío Nacho. Yo me baño con mi tío Nacho. Él me vestía de la espada. Me hace masaje. ¡Gorosa! Me hace masaje en el cuero cabelludo. Me llevo mi chupón colo. Vaya señores. Hoy que hay más gente. Van a ustedes a decidir quién se lleva el premio gracias al señor alcalde. El primer lugar se va para el hotel de Cameron con todos los gastos pagados. ¿El segundo lugar? Una beca. ¿El segundo lugar? Una vaca. ¡Qué rico! Y el que pierda, ese pues se va seis noches al hotel psiquiátrico. ¡Venga! Comencemos con este. Un aplauso si creen ustedes que bailó bien, Dora la Exploradora. Un aplauso si creen ustedes que bailó la vaca Lola. Yo también la quiero. Dele pues. Un aplauso si me olviden esta cosa. ¿Por qué me ponen esa música, maldito? ¿Sabes qué por qué fue? Por envidioso. ¿Sabes por qué? Por hacer una cosa rápida. Es que el envidioso es más peligroso que con su persona. Tiene que ser más suave. Por ejemplo así, mire. ¡Aplauso para toda la Exploradora! Ese, 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 es que la gente se expiera. ¿Por qué los bichitos estos que son primos de él le gritan? para el tantito de gas para esta cosa dejalo que me siguen agarrando de pila cuando me vaya a cobrar esa música le voy a poner y no le voy a pagar ya se vio que esta ahí su primo que frío va a tener si hay algo en la mera buluca ¿pasó primo? ¿cuántos días ya alegres? siempre tan alegres si la vida querés paquete jodeta si la vida buscás paquete opardaz gracias compadrito solo por eso mi brother para los dos les vamos a dedicar esta cancioncita con mucho cariño maestro por favor yo te extrañaré yo te extrañaré siempre hombre y nos han muerto de la suba maldito si lo vas a poner uno más allá del sol no pero no le hagas caso vos es el DJ yo tapero este lo ganó este lo ganó entonces que nos cante una canción de hombre vamos a cantar de hombre porque lo que queríamos es que la gente se acercara ahora lo vamos a cantar canción de hombre pero de hombre va de hombre si de lo que vos cantas aquel te va a supervisar ahí para que cante bonito va vale pues música de hombre venga solo esa onda mantana que pasó se cayó no te caí si que le pasó no le pasó nada bueno gracias a Dios que no le pasó nada al psicótamo solo la prótesis se la destrabuece este no puede cantar compadre voy a tener que cantar yo porque me dijo don Rolando que le cantara aquel corrido que le gusta a él así que lo vamos a complacer por eso es que nos ha venido a leer si aquí el corrido el corrido lo vamos a cantar así con el rugido porque eso es lo que a él le gusta el rugido ven 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 vamos a hacer con todo el rugido vámonos porque nosotros somos los gatos del lujero de que no me arpando por donde sale bien por donde sale bien le voy a sacar un poquito más para que salga bien porque nosotros somos ¿quién es? los gatos del norte metido y nos está robando el te vamos a demandar ese nombre hablamos de los programas que sí ven porque nosotros somos ¿quién es? los gatos del norte definitivamente usted ya está vieja es que está derrotando o la última vez lo voy a hacer sí pero con más fuerza pero saque toda la fuerza con potencia sí porque nosotros somos bien te amo mira ya te quitaron el puerto de esto a la esposa mira me quedo de esta gatos del dulce esta vieja ¿y eso? me salió por otro lado es que muchos somos la válvula no fueron unos frijoles blancos del almuerzo mi hijo ¿quién era aquel? dale vos porque nosotros somos ¿quién es? los toda la exploradora bárbaro esto desde chiquito le anda rebalzando la pipianada machito a ver que se va a estar la pipiando a ver a ver ve pues ¿quién va a ser usted? sí dale pues que no puede nada porque nosotros hicimos un video transmisión le ha metido las cartas de saldo porque después salen en las transmisiones y sale uno todo cortado sí y lo que más me cae en mí que aún lo sacan todo gordo mate pechito saludos para mi hermano que está ya en Mariona de custodio estúpido yo le iba a decir que aquí casi son las mujeres en mi rama yo creo que aquí todos los hombres más van a estar exportando a los estados unidos a panteos así así levanten la mano los de atrás por favor no se sientan ignorados ya vinieron más reinas miren chiquito 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 entre medio toda esa gente usted y yo dos platos de viejoles comiendo lo que han dicho sin cebolla y sin ajo y después soltarse uno para que la gente hiciera toda para adelante pero usted porque no se va a poder allá pues como que de aquellas bombas con fumigador porque nosotros somos los gatos del norte aquí se viene el aroma a alcohol gel usando el fuert y ustedes ahora los han dejado en entrar a ellos ¿por qué? ahí se les sobran las manos a los otros que van a entrar no hay cualquier cosa ahí yo ¿ah? listo porque nosotros la sierra de un problema ahí le van a tomar un poquito este corrido perro sale pues porque nosotros somos ¿quién es? los gatos del norte muchas gracias todos los aplausos más fuertes han escuchado en toda mi vida la verdad cuando veo bastante gente así sin nada que hacer en su casa nos sentimos bien emocionados porque la gente nos viene a ver y pues este güera más gordo güera más pasmado no ves que lo ha agarrado para abajo bruto dale vuelta al otro lado al otro lado al otro lado con la cabeza para arriba ay Dios ahora la paz se levanta dale vuelta mi mamelito no le sé tiene que apretar el botón hola ay mi tenero ay mi tenero ay mi tenero yo soy pero vos te me hacen trabajo mire la verdad ya me había afligido yo con este gran action vaso de agua que estaba que estaba ahí no había agarrado ni habíamos llegado cuando ya nos estaban sacando apedrados que ya mira que lindo no sé mira que bonito méxico cuando uno se presenta que bonito méxico pero cuánto sufre de estar segundiando los cables por favor maestro o de uno se presenta a la gente y los quiere mucho los hacían algo o nos daban algo eso tiene la gente ya en méxico que viera cómo apoyan a los artistas si viera cómo los apoyan la gente ya cada vez que uno va a mover por ejemplo cuando estuvimos en campeche cuando estuvimos en durango cuando estuvimos también en jalisco cuando estuvimos en reynosa los reynosieron cuando estuvimos en juárez los cuevieron cuando estuvimos en tapachula cuando estuvimos en hermosillo los hermosieron cuando estuvimos en culiacán ahí nos fuimos ahora nos hicimos andamos esta vez fue ahí no pero también aquí la gente nos apoya bastante el señor recalde ya por varias ocasiones nos ha traído ustedes que siempre vienen a ver ya murimos aquí pero ustedes son felices que tienen este par de personas aquí arriba todos los que tienen agua les regalan a uno como va a ir a las aguas que brutos miren cuando vamos allá a la unión yo les haga un camión cuando estamos en San Vicente cuando vamos a Osoluta cuando estamos allá en Zacatecoluca cuando venimos por el lado de Santana cuando estamos allá en San Salvador cuando estamos en el lado de San Sonate cuando vamos allá por Opico ahí nos dan y nos vamos es muy peligroso el lugar donde nos gusta ir a cada rato es allá por donde le dicen sacacollo ahí nos pueden el oído donde nos encanta ir a cada rato en el mentado a pulo pero mire compadre lo bonito que hay en México cuando nos presentamos en esto era así la gente como era como amigiano se sentía como eco ah bien bien chido oh 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 ¿ah? ¿de qué? mire hay en México oh oh solo usted lo oye porque andan marihuanados ¡pueguemelo! ¡te lees! ¡te lees, cabruto! ¡puegueme con la voz! ¡puegueme con la mano! ¡pues! 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 ¿Será mexicano? ¡pues! ¿Será migueleño? ¡pues! Puede ser que si hay alguna Disputa Y así lo sospecho Tal vez lo calculo La cara queda de bruto Echame la cancioncita La que estaba escribiendo En el camino Me voy a chagar Tengo que cerrar la tubería Que usted habla Yo vengo bien hartado de la casa Para no estar viviendo aquí ¿Sabe con qué se le puede quitar? Que se hace todo el lago de Apulo Y se le quita toda la sed Una canción especial Una canción que llevo un año Estaba escribiendo y apenas noche la terminé Ha de ser de aquellas canciones Como las que canta la sonora hechicera Una canción que se le va a parar el pelo Hasta el más pelón Esta canción es una canción tan especial Por favor, acompáñame con la guitarra Muy bien Esta canción dice más o menos así Espero que le guste Con mucho cariño ¡Venga! Uy, a la oreja Disculpe ¿Qué tiene que ponerse así? Acuérdense que todos lo traemos ensayado Cuando yo le hago así El DJ pone el golpe allá Para que ustedes jueguen allá Como que me sale pegado Así ve O sea que cuando usted es así Así ve O sea que cuando usted es así El ruido se oye aquí El ruido se oye aquí El olor no lo siente aquí Maldito No, porque ya lo tenemos cuadrado ¿Ves? ¿Ves? Ajá Tienes que poner el golpe estúpido Así ve ¿Ves? Es que él lo quiere Así ve Él con él lo quiere Quiere que me ensaye Así ve Y si yo Que la canción No decía nada Sí, pero eso no sirve Hombre No decía nada De esta cara Venimos Despedite ya Porque veo que la Con loca Una canción para despedirme Durante que ya vinieron Ya vino la chica esta Mire La yo no soy una La yo no Ay Yo no Así le da Señor Porque ustedes se burlan De un nombre Las cafeteras Van a repartir café Maestro Disculpen Y como ya estamos En la vigilia Que se despida Con esa canción Vea Que eso es Que иду No, no Y yo también ¿Y cómo así? ¿Cómo así? Usted no se puede ir ¿Por qué no? Ya nos plasimos a todos Pues sí ¿Aquí es que los audicimientos del carro aquel? ¿Ahí no está ahí? Que esa no andamos ¿Verdad? Dicen que mandamos música de banda Andamos Entonces póngame música de banda maestro ¡Venga! ¡Ay! ¡Alma, jalón! ¡Ay! Mire, de verdad que usted se va a quedar sin sueldo, caballero Cuando le digo música Que te juega más corto Juega más tonto Igual que vos Es que explíqueles Música de banda romántica Pues sí, ya se sabe que la música de banda Por ejemplo, de la Tracalosa De Monterrey Grupo Firme No, ángel ese La auténtica banda LN Ángel ese Los cheles de tus ojos Los tuyos How do you want me to? Y solo tengo ganas de Reír ¿Qué no me toques el pezón que lo ando parado del frío? Me puedo Otra vez Neces Me voy Pero me llevo todo lo que te metí Lo que te ofrecí Y le vendí como cuatro kahas de cerveza en la red Y tengo que dejar germinar Antes me de la líder ¿Antes que de la de debil pasé? Y ya me alteré Otro tamales, tres pupusas y un café Gracias al señor alcalde por su puesto por invitarnos Y los buenos amigos de la agencia Eventos de Oscar Molina Gracias Señoras y señores Antes de despedirnos quisiéramos escuchar un aplauso de todo el público que nos acompaña esta bonita noche Muchísimas gracias Quiero agradecer también al señor alcalde de la alcaldía De modo que la casa de la cultura pa' mano DJ, antes de despedirnos, le voy a poner permiso al señor alcalde Me da permiso de poder compartir un mensaje con su público Puedo enviarle un mensaje Muchísimas gracias, que Dios se lo pague Ya lo mandé el mensaje Muchas gracias Es el que pinta en mi de esa No, hoy que está de moda ese volado de la De la que hablan idioma alienígena y todo eso Pues Chilipuca ya hizo la traducción de esta señora Música maestro por favor Me ama, me ama, me ama, todos me maman Llama a Trina Llama a Trina, llama a Trina, llama al hermano No me hagan estúpido Y por favor, cuando dije el mensaje Era aquel mensaje que queremos compartir con el público Y con todo el público, que mensaje bonito Que yo esperaba Estaría ella bien pamado, como que fue el hermano de Higley No es la culpa, que salga todo con un golpe Señores, este bonito mensaje de un sabio chino Que dice más o menos así No, 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 no Ya ven en español, estúpido ¿Vos crees que la gente entendió? Es babosada Es bárbaro, ¿eh? Señores y señores, ya está lista Viene completa la Sonora Maya Solo ya el kit Yulisa, Yulisa Ventura es un kit Señores y señores, viene una gran artista Muy reconocida Hemos compartido el escenario en muchas ocasiones Y se queda con esta gran artista Como lo es Yulisa Ventura La Loba Pido un aplauso fuerte a todo el público Señores y señores Abuelito Siempre lo llevamos a nuestro corazón Y gracias señor alcalde por invitarnos En esta bonita ocasión Buenas noches ¿Qué hicieron ustedes? Nuestro animador exclusivo El animador Pompón La Loba El animador